Si me dieran a elegir un viaje a la luna Lo haría contigo, solo contigo, para vivir contigo Y si me dieran a elegir la dueña de mi vida Te elegiría sin duda alguna, por ti daría mi vida Tú eres mi consentida, la dueña de mi vida Tú eres mi consentida, la razón de mi alegría Tú eres mi alegría, I wanna kiss you, vida mía Tú eres mi consentida, mi heredita preferida Tú eres mi consentida, la dueña de mi vida Mi alma y darling, vida mía Y sin ti no viviría Oh, oh, oh Tú eres mi consentida, la dueña de mi interior Tú eres mi consentida, mi bebita preferida Tú eres mi consentida, la dueña de mi vida You my darling, vida mía Y sin ti no viviría Por amor estoy aquí, porque siempre te creí La mujer que aliviaría este dolor en mi existir Gracias por quedarte aquí Tú eres mi consentida, la dueña de mi vida Tú eres mi consentida, que resone mi alegría Tú eres mi alegría La dueña que hice, mi bebida mía La dueña de mi vida, la mente consentida La que yo más quiero, la que yo adoro Por ti yo iría, la última maravilla Pues sin duda alguna tú eres mi tesoro Te olvido relatar que por ti soy feliz Porque tu alma tan pura me ha hecho sentir Vayamos de la mano ese mundo de amor Y prometo entregarte en mi corazón La mujer de mi vida, mi hermosa preferida La que me ha entregado su cuerpo y su alma No importa el tiempo, sin ti vida mía No sé lo que haría No importa el tiempo, sin ti vida mía 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 Gracias por ver el video.